Bueno, buenas tardes, estimada compañera. Bueno, inicialmente para poder hacer las palabras clave, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Inicialmente vamos a buscar el enlace que te acabo de enviar. ¿Cierto? El enlace que te acabo de enviar, vamos a buscarlo acá. Elementos enviados. Ok, este enlace le vamos a dar clic. Supongamos que la palabra clave que queremos ingresar va a ser Indicador financiero. Indicador financiero. Bueno, primero que todo vamos a agregar la palabra que queremos buscar como palabra clave, que va a ser esta, indicador financiero, ¿cierto? Tú la vas a digitar donde vas a hacer el archivo. Bueno, luego esa palabra que tú tienes acá, idéntica, vas a copiarla. Copiamos este dato. Luego de copiarlo le vamos a ingresar aquí. Control-V, vamos a pegar, le decimos generar. Luego de generarlo, vamos a copiar este enlace. Control-C, ¿sí? Al generar este enlace, entonces lo que copiamos, lo vamos a buscar acá, le vamos a decir pegar hipervínculo, ¿sí? Pegar hipervínculo. En el caso de este archivo como lo tenemos en Word, simplemente darle aquí, pegar y darle aceptar, ¿sí? Y automáticamente eso ya nos quedó como palabra clave, ¿ok? Listo, si queremos buscar otra palabra clave, simplemente escoger en matemáticas, matemáticas, financieras, idéntica, vamos a coger la palabra, Control-C, nos vamos al enlace, nos vamos al enlace que acabamos de abrir, ¿sí? Nueva palabra clave, vamos a pegar esta frase aquí, le decimos generar código, está viendo que debemos omitir título, no queremos omitir ningún tipo de título, porque uno no la reconoce, ¿sí? Luego le vamos a coger y nos copia este enlace, se lo seleccionamos todo copiar, y nos vamos a la frase, Control-V, perdón, le vamos a dar, entonces, hipervínculo, ¿sí? La dirección, Control-V, y automáticamente miramos que ya queda aquí su realidad como palabra clave, ahora cuando la conversamos en PDF, automáticamente nos llega allá, o si queremos le damos a abrir, automáticamente al darle a abrir, ahí nos va a llevar a, a nuestra palabra clave, ¿sí? Control-Click, más click, y automáticamente nos lleva a la biblioteca, ¿sí? Miramos que automáticamente lo que nos va a hacer es llevar a la biblioteca virtual de la universidad, que es lo que está haciendo aquí, sí, miramos que automáticamente nos lleva, ese es todo compañero, alguna dificultad que tenga, me avisa mañana, yo te puedo explicar, ¿vale? Bueno, bien, y ya